Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué ha da Serkan cuando se entere de que su padre es Kemal? ¿Serkan podrá hacer que Eda se enamore de sí mismo de nuevo? ¿Cuándo llegará nuestra serie a su final? Todo y más ahora en este video. Si quieres estar muy contento con Eda Serkan y Kirazho antes de continuar con nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Será un gran impacto saber que la madre de Serkan, Aydan, aún no ha aceptado su relación con Kemal, pero ahora él es su padre. Esta noticia será una sorpresa para todos, incluso Aydan no lo sabía hasta ahora. Kemal será más positivo que Serkan al aceptar a Serkan. Aunque Serkan no quiera aceptarlo al principio, se acostumbrará a esta idea con el tiempo. Después de que Kiraz se enfermara, su aceptación de Serkan como padre afectará positivamente a Eda. Ella ya es consciente de que Eda Serkan está tratando de cambiar en todos los sentidos. Y estar a su lado. A Eda le complacerá que Serkan extienda tanto sus líneas y comprometa sus reglas. Cuando nuestra serie comenzó su última temporada, anunció que terminaría después de 11 episodios. Como los eventos se centraron en Eda y Serkan y no hubo otro tema que discutir, esta decisión quedó clara. Se ha concretado que nuestra serie se despedirá de las pantallas con su último episodio que se emitirá el miércoles 18 de agosto. En el último episodio, vemos que hay muchos errores de disparo. Esto nos hace pensar que la serie llegará a su final y que sus empleados no están trabajando tan meticulosamente como antes. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, puedes ver el resto de nuestro video. Aunque fue difícil después de la decisión del juez de quedarse solo, decidieron que Serkan debería quedarse en la casa de Eda. Cuando Engin y Pırıl hablaron de lo afortunados que eran cuando llegaron a su casa, su conversación se interrumpió cuando Kan quería a Kiraz. Mientras Eda hablaba en secreto con Pırıl, Serkan Engin y Kiraz hablaban con Kan. Eda estaba obligando a Serkan a cocinar y comer alimentos poco saludables para acosarlo. Mientras Burak está sentado en la playa en estado de ebriedad, Melo se acerca a él. Cuando Burak besa a Melo bajo la influencia de la embriaguez, Melo quiere besar a Burak. A quien ya le gusta, de una vez. Pero Burak se queda atrapado en los brazos de Melo. Serkan y Eda depositan a Kiraz juntos y se exponen a las preguntas de Kiraz una tras. Otra. Eda está enojada con Serkan por la idea de quedarse en la misma habitación y le muestra a Serkan el colchón del piso. Duermen discutiendo toda la noche, y cuando Serkan y Eda se despiertan por la mañana. Eda sale del infierno. La excusa de Serkan es que vino a Eda porque no podía dormir por el frío. Kiraz estropeó la cocina para preparar el desayuno para sus padres. Al ver esto, Eda y Serkan se sorprenden mucho y tratan de divertirse con Kiraz. Luego, por un lado, la dama Eda, por otro lado, la dama Ayfer viene e intenta adoptar a Kiraz. Después de que Melo Burak lo besó, se elevó en el aire. Pero Burak, lamentablemente, no recuerda nada de ese momento. Eda se enoja mucho cuando Denizhan dice que ha rechazado a quienes quieren entrevistar a Eda. Cuando Kerem le dice que más ha impedido la dama Deniz, la dama Deniz despide a Kerem. Si Eda se niega a despedir a Kerem, ella dice que irá con él. Enojado, llega Serkan y le dice que Deniz lo está haciendo enojar. Mientras que Aydan quiere criar a Kiraz como ella quiere, Ayfer hace lo mismo. Sin embargo, dado que Kiraz ha crecido con Ayfer hasta ahora, está más inclinada a lo que quiere. Cuando Serkan y Eda regresan a su casa, ven que Ayfer y Aydan están peleando por Kiraz. Y se enojan mucho. Serkan los aleja a ambos de ahí. Justo cuando Melo y Burak están a punto de hablar, llega el masajista y mezcla las cosas. Aydan no se quedó inactivo, esta vez la escuela se hizo cargo de Kiraz e intentan decidir. Esto con Ayfer. Serkan trasladó su negocio a la casa de Eda y se mudó él mismo. A Eda le molesta que Serkan haga esto y quiere enviarlo fuera de la casa lo antes posible. Mientras Melo intente reaccionar ante Serkan debido al llenado de Eda, Serkan se da cuenta de que Eda lo llenó así. Serkan le pide a Melo que tome el café que le preparó a Eda. Si la taza en la que pone el café la bebe un amante, se pone roja. Por eso Eda hace que Melo se beba el café, aunque Melo se resiste, tiene que beberlo. Pero la taza se vuelve roja. Porque Melo también se enamoró de Burak. Pırıl sospecha que Engin lo está engañando y trata de entender como Erdem engañó a Leila. Intenta establecer un vínculo entre ella y Engin. Cuando Serkan llevó a Kiraz a la cama, Eda le dijo a Melo que le gustaba estar con él. Mientras tanto, Serkan lo escuchaba detrás de él y Eda perdió la apuesta. Por lo tanto, Serkan tuvo la oportunidad de quedarse con él dos semanas más. Burak intenta hablar con Melo nuevamente y mientras espera que Melo declare su amor. Burak se disculpa por retrasar su aumento de salario. Eda engañó a Serkan y rechó de su habitación y lo hizo pasar toda la noche ahí. Serkan se resfrió por la mañana y él y Eda discuten sobre dónde cuidar a Kiraz hasta Benz. Serkan lleva a Kiraz al trabajo y le pide a Kiraz que esté con ellos mientras trabajan. Prl toma a Kan e invita a Engin a trabajar, pero Engin no quiere venir a trabajar. Esto crea una nueva duda para Prl. Eda está muy feliz cuando Serkan instala un patio de recreo y un cuidador para los niñas en lugar de trabajar. Aifer y Kemal se encuentran y hablan de los viejos tiempos, y Aifer se siente muy avergonzada cuando dice que estuvieron juntos con Kemal mientras estaban borrachos. Eda llama Kerem a la empresa y le pide que se adapte a la empresa. Melo quiere hablar con Burak donde lo atrapó, y Burak le dice que respetará cualquier cosa sobre Eda. Melo se enoja mucho y deja la mesa. Si bien Serkan planea ir a Italia con Kiraz y Eda, Eda lo aprueba. Al mismo tiempo, está dibujando la casa donde él y Eda vivirán, y le pregunta a Eda sobre algunas características. En ese momento, Deniz Am llega a la oficina y Serkan se esconde de ella y le pide a Eda que la distraiga. Eda y Serkan, que intentan escapar de Deniz de vez en cuando, están atrapados en la habitación. Secreta de Serkan. Cuando salió de la habitación solo porque se había ido, fueron atrapados por Deniz. La señora Deniz se disculpa con Eda y le pide que regrese al hotel. Al ver a Melo triste, Aydan y Seifi se acercan a él y le preguntan por qué está molesto. En Melo, les abre su corazón y les comparte su tristeza. PRL no suelta el control y esta vez llama a Engin a través de una videollamada. Salir con trajes anchos hace que PRL se sienta aún más incómodo. Le preguntaron a Kiraz y Canerdem cuál era el sabor del pastel en sus manos. En Erdem, envió el pastel, que tenía sabor a chocolate y fresa, diciendo que era solo chocolate. Vinieron a Melo a Eifer y le dijeron que ya no quería estar aquí y le dijeron a Burak que querían trabajar en otro café. Vino a PRL y compartió sus dudas sobre Engin. Engin, por otro lado, compartió con Serkan que había comenzado un nuevo negocio de catering, pero que no sabía cómo compartirlo con PRL. Cuando Burak llamó a Eda y le dijo que Melo y la señora Aifer querían dejar su trabajo, Eda se quedó sin aliento junto a Melo. Mientras Eda intentaba averiguar qué estaba pasando, Melo le contó todo lo que había sucedido. Serkan había preparado sus platos favoritos para Eda y lo estaba esperando. Cuando supieron que Eda estaba con Melo, no con Buda, tuvieron una agradable comida juntos. Como todas las noches, Serkan intentaba dormir junto a Eda esta noche. El pedagogo responsabilizado por el tribunal animó a todos a unirse y ser honestos. Seyfi y Aydan confesó su relación con Kemal. Serkan le dijo a Burak que no la amaba y, a cambio, dijo que tampoco la amaba. En ese momento, Kiraz compartió el pastel que le pidió a Erden con Can y se lo comió. Y ella se enfermó debido a su alergia a las fresas. Todos estaban muy asustados. Eda y Serkan entraron al lado de Kiraz con el permiso del médico. Mientras tanto, Aydan se sorprendió cuando Kemal, quien tenía la noticia, llegó al hospital y dijo que había experimentado tal cosa cuando era pequeño. Porque esa noche no recordaba, la fecha de nacimiento de Serkan coincidió con la noche. Que estuvieron juntos. Tan pronto como Kiraz recuperó la conciencia, estaba muy feliz de ver a sus padres a su lado y llamó al padre de Serkan por primera vez. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Ser. Sal Capmi nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adiós.